Por fin ya está. Por fin ya la tenemos disponible en Colombia la nueva Tucson 2019, una actualización a la actual generación que es la tercera que se vende desde el año 2015. Llega a Colombia en cinco versiones diferentes, todas con el motor de 2.0 litros, en cajas mecánica y automática con tracciones 4x2 y all-wheel drive. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación tendremos el primer contacto con este SUV que llega a recuperar terreno en el segmento más competido del mercado. Hablando inicialmente del diseño, los cambios más importantes que encontramos en la nueva Hyundai Tucson 2019 los encontramos en el frente. Con una parrilla hexagonal que en la versión más equipada viene acabado en cromo, tenemos unos faros halógenos con luces de un LED mucho más llamativos, también encontramos unas exploradoras y en conjunto en general encontramos un frente mucho más robusto y llamativo con la nueva línea de diseño de Hyundai. Lateralmente encontramos la misma figura de la Tucson que ya conocíamos, la diferencia más importante está en el diseño de rines, para las versiones Advance y Premium encontramos rines de 17 pulgadas y para las versiones más equipadas Limited tenemos rines de 19 pulgadas bitono. Atrás encontramos prácticamente la misma camioneta que ya conocíamos, solo cambia el diseño interior de los Stops y ahora las luces antinieblas son un poco más arriba. En las versiones más equipadas que son las Limited tenemos apertura de baúl eléctrico y al interior encontramos un baúl de 488 litros de capacidad. Adicionalmente a eso encontramos la llanta de repuesto que tiene el mismo tamaño con el rin original. Para saber en qué segmento se encuentra esta camioneta compite directamente con modelos como la Mazda CX-5, Kia Sportage, Ford Escape, Peugeot 3008, solo como por mencionar algunos. Mide 4.47 metros de largo, 1.85 metros de ancho y 1.65 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2.67 metros. Pesa aproximadamente 2 toneladas dependiendo la versión y la altura al piso es de 18 centímetros. Estamos al interior de la nueva Hyundai Tucson 2019 y la verdad es que se puede notar la buena calidad de los diferentes materiales y acabados. Recordemos que Hyundai siempre está en los primeros lugares de índices de calidad en los diferentes estudios en Estados Unidos. ¿Qué podemos apreciar ahora en el interior? Que tenemos un nuevo diseño con un radio flotante que tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Este es original de fábrica, recordemos que esta camioneta ahora llega procedente de República Checa. Más abajo encontramos aire acondicionado y zona, pero algo que sí podría mejorar es que todavía tenemos la presencia de freno de mano manual. Algo que sí me llama mucho la atención es que la versión más equipada tiene cargador inalámbrico para el celular. Ya enfrente encontramos un volante de muy buena manufactura que se puede regular tanto en profundidad como en altura manualmente. Y esta versión que es la más equipada encontramos cojinería en cuero, micro perforado, de muy buena sujeción. La verdad es que quedamos muy cómodos al frente del volante que podemos regular eléctricamente para tener un mejor confort. Y adicionalmente a eso también tenemos techo doble corredizo. En el tablero de instrumentos encontramos una pantalla de 3.5 pulgadas monocromática para las versiones Advance y Premium. Y de 4.2 pulgadas a color para las versiones Limited que estamos viendo. Donde podemos ver diferentes funciones del computador de a bordo. En cuanto a equipamiento además encontramos botón de encendido con llave inteligente para todas las versiones, guantera refrigerada en la versión Limited y cámara de reversa en todas las versiones. Además de sensores de parqueo en la versión más equipada. En cuanto a seguridad, la nueva Tucson equipa 4 airbags para las versiones Advance y 6 airbags para las versiones Premium y Limited. Además de serie en todas las versiones encontramos sistemas ISOFIX, frenos ABS con EBD y asistente de frenado BAS. Las versiones Premium y Limited además traen control de estabilidad electrónico, gestión de estabilidad vehicular, asistente de ascenso en pendientes y control de descenso en pendientes. Y solo la versión más equipada adiciona control de tracción y tracción total Hyundai. En la parte de atrás la verdad es que la Hyundai Tucson es muy cómoda. Como pueden ver esto en mi posición de manejo, tengo un muy buen espacio en las rodillas. Lo mismo que en la cabeza y me llama la atención que las sillas las puedo reclinar en proporción 60-40 en diferentes posiciones para tener un mejor confort. Adicionalmente a eso tenemos apoyabrazos con portavasos. Y me llama la atención que las versiones Limited y Premium tienen rejillas de aire acondicionado y puerto USB. Adicionalmente a eso el túnel de transmisión no es muy alto para que no incomode a la persona que va en este lugar. La actualización de la Tucson 2019 continúa con el mismo motor de 2.0 litros que desarrolla 155 callos de potencia y 196 Nm de torque. Este acoplado a una caja mecánica de 6 velocidades o una automática secuencial también de 6 velocidades. Adicionalmente a eso tendremos tracciones 4x2 o AWD en el caso de la versión más equipada que incluso tiene modo de manejo. En este primer contacto tuvimos la oportunidad de manejar la nueva Tucson y comprobar que sigue siendo una interesante opción para los que buscan eficiencia y confort. Pero hay que tener en cuenta que muchos de sus competidores principales ofrecen motores aspirados más grandes o motores turbo que ofrecen un desempeño mucho más deportivo. Un punto a favor es la calidad de insonorización y la garantía que ofrece Hyundai en Colombia que es de 7 años o 140.000 kilómetros. Espero les haya gustado este primer contacto que tuvimos con la Hyundai Tucson 2019. Recordemos que llega desde 83.990.000 pesos. Si quieren saber el precio en las diferentes versiones lo encontrarán en la descripción del video. Si les gustó este video no olviden darle like, compartirlo, hacer algún comentario en la descripción del mismo además de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ah, y no olviden activar notificaciones en la campanita para estar enterados de todos nuestros nuevos contenidos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!